Las impresoras 3D de la empresa Faraday Motion, con sede en Berlín, están ocupadas imprimiendo piezas para un monopatín eléctrico llamado The Spine. Fuera en el área de estacionamiento, sus diseñadores ponen a prueba el modelo actualizado llamado Hyperboard. Vemos que va a haber vehículos autónomos, pero también creemos que va a haber autos eléctricos personalizados, que van a ser muy pequeños, y es aquí donde nos concentraremos. En Berlín, al igual que en otras grandes ciudades, muchas personas toman el transporte público hacia y desde el trabajo, y muchos de ellos recorren un kilómetro adicional caminando o en bicicleta a la parada más cercana. Los investigadores del transporte dicen, ¿por qué no llevar una patineta motorizada? El Spine tiene un motor eléctrico y su alcance es de unos 10 kilómetros por carga, mientras que sus cuatro ruedas grandes lo hacen muy estable. La velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y se puede controlar de forma inalámbrica. Funciona con el teléfono móvil. Déjame mostrarle cómo funciona. Está encendido y simplemente inclino el teléfono y empieza a rodar. El Spine ya se puede comprar en forma de kit o totalmente montado, con precios comparables con los de una bicicleta de alta calidad. Henry Llanos, Voz de América.